Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2Dorda nos encontramos en un nuevo vídeo del Mass Effect Andromeda Continuamos con el viaje a Meridian, la misión que se llama con el viaje a Meridian Tenemos que acceder a las dos torres Vale, tengo que mirar algo y no sé el que Vale, no Vamos a... tenemos que ir a las dos, eh... torres Vale, hay malos, hay malos, eh Vale, saben que estamos dentro Vale, eso es un... uh... ¿Qué es eso? Vale, 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 vamos, eh, vamos, 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 vamos Le quemamos vivo a ese bicho también Y a los de arriba, a ver si... vale, a los de arriba le pegamos un puñetazo en toda la boca Tu vaya golpetazo me acabo de llevar Bien, bien, bien Vale Vamos ahí, sí señor, le quemamos vivo Vamos a chamuscarle bien, ahí Bien de fuego Continuamos Vale, vienen más refuerzos, cuidado Me voy para allá Y le empezamos a dar Cuidado, cuidado, eh, cuidado que me he metido mucho en la cueva Vale, este está muerto Vale, bien, vale, continuamos matando a los Kets Recargamos, 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 hay que recargar Vale, este está muerto Uy, atención, 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 que ha sido mucho malo, eh Vamos a recargar, nos va a venir genial Vale, bien Venga, a cascarla Vale, madre mía, como empezamos el capítulo No sé si tengo que venir por aquí, la verdad No, no parece No sé dónde tengo que ir A ver, vamos a mirar Vale, por ahí arriba, vale Vale, vamos para allá Vamos rápido Que no estoy corriendo Eh, por aquí es una torre seguramente Y por otro lado se la otra De qué cosa Ah, de esto Vale Vale, tenemos que seguir el conducto Bueno, el caminito, básicamente Porque tampoco hay mucho más por donde ir Uy, va Que me caigo No me fastidies Estaba mirando El menú Porque están luchando los Kets Contra Los robots Vamos a matarle A ese Y pum Vamos a recargar Vale, bien Que susto me ha dado Cora, colega Vale, muchísima gente Vale, bien Vale, bien Vale, aquí hay un bicho de estos Que es el quebrantador Aquí hay algo ¿No? Vale, pues nada Continuamos por aquí Vamos a Oh, esto está roto Vale, queda un malo Queda un malo, eh Atención Vale Y... Vale, perfecto Me encanta cuando lanzo El disparo este guiado O sea, me encanta Me encanta Uf Cuidado, cuidado, cuidado Corrente eléctrica Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale, uuuh Vale, vale, eh Cuidado porque esto va a estar Petado de gente, eh O sea, está petado de gente Vamos Hay que destruir la torreta Que es lo más importante Me la juego Me la juego Vamos Cuidado, cuidado, cuidado 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 Vamos, ahora sí Ahora sí, señor Cuidado, cuidado Porque He pisado algo eléctrico Y me ha quitado muchísima vida Vale, bien Queda uno Queda uno Vale, ya está Sí, señor Joder, sí Vamos a coger todo Y vamos a conectarnos Al control de la puerta Para abrirla Vale, perfecto Vale, aquí esto va a estar lleno de malo, eh Vale Vale, todo va ahí arriba Eh No, no, no Que me caigo Vale, hay que subir por aquí Yo creo No Espérate, espérate Que aquí hay algo más No Es eso Hay que subir arriba Venga, va Venga A ver Aquí se puede escanear algo No, no se puede escanear Vamos a coger primero munición Y vamos a entrar en los sistemas de exploración A ver que Que nos dice Que pasa Vale Vale, tenemos que activar todos ahora Vale, vale Ha salido un malo, eh Está muerto Ya está muerto Está muerto Está muerto Vale Vale Y continuamos con Esto Vale Vale Hay un orden específico Para poder desactivar esto Y no sé cuál es Imagino que saldrá En algún lado Vamos a por este Vale, sí No Madre mía No sé cuál es Tiene que ser este Por narices No queda más Eso es No Ah, que hay que hacer todos Pues digo yo Que va este ahora, ¿no? Pues no Madre mía Tiene que haber algo Donde ponga Que hay que hacer Tío Vale Yo creo que esto es Ensayo y error, eh A ver si es este No Vale Creo que ya sé Cómo es el orden Chicos A ver Creo que es Este el primero Ahora va Este de aquí El que está enfrente Ahora va Este de aquí Y por último Este Y os preguntáis ¿Cómo lo he conseguido? Pues Ensayo y error Chicos Probando Hasta que por fin He encontrado la manera En la que Es Y ya está Hay una torreta Activa la torre Vale, perdón He entendido torreta Por favor Estoy Estoy ciego, eh A ver Vamos a activar ya La torre Por fin Del sector de exploración Vale Vale Oh no Cazas Translating Exploration Vessels On Standby We have Seen Remnant Ships But None In Working Condition It Says It Cannot Retrieve Commands From The Meridian Engine Meridian Engine Sam Do You Know What Se Vienen Los Problemas Se Vienen Los Problemas ¿Dónde Están? ¿Por qué Lado Están? Vale Hay que Defender Hay que Reventarlos Cuidado Que se ha Puesto Un Destructor Tú Vale Yo voy a Por estos De este Lado No hay nada Ahí Ah coño Está Escondido Vale Cuidado 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 Que me están Dando mucho Por atrás Muchísimo Y es el Destructor Me parece A mí Vale Cuidado Cuidado Que se Han Venido Bichos Super Grandes Eh Vale Vamos a Ponernos Esto Vale Bien 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 Estamos quitando Mucha vida Eh Vamos 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 Bien Y ahora Le destruimos Si señor Ahí estamos Vamos 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 a recoger Todo lo que haya dejado El bicho Este gigante Uff Madre mía Chaval Pedazo de bicho Eh Vale Digo yo Que me tendré Que ir Para acá No Tiene toda la pinta Porque para allá No creo que sea Vale Vamos a volver Tenemos que volver Y irnos Para el otro lado Vale Vale Vamos 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 Queda uno Ahí al fondo Si señor Por lo menos Está la torreta Y vamos a quitar Esto No Uy Cuidado 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 Con el agua Tú Madre mía Que la lío Parda Cuidado Que se ha encendido Algo por aquí ¿No? No Por aquí No puedo ir Vale Tenemos que dar Toda la vuelta Otra vez Tenemos que volver Por el camino Por el que hemos venido Básicamente Cuidado 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 Que aquí No me puedo cubrir Vale Vamos 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 Le echamos Buscamos Oh Dios Han venido Bichos Super gordos Cuida Carga Carga Vamos 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 Oh Sin munición Mierda Dios mío Que poco Que poco Que poco quita Que poco quita esta arma Tío Cuidado A ver si le puedo quitar un poco de vida Así hecha Buscándole Me la juego Me la juego Me la juego Chavales Me la juego Vamos Me la juego He cogido munición Lo he hecho básicamente Por coger munición Vamos a hecha Buscarle un poquito La vida Vale Bien 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 Me la juego Otra vez Vamos Vamos Le matamos Le matamos Si señor Si señor Joder Falta el gordo este ¿No? ¿Dónde está? ¿No? No falta nadie Uff Madre mía Se complican muchísimo Los enemigos aquí Pero muchísimo Hay que pasar por el puente Imagino ¿No? Vale Bien Si bien 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 Madre mía Iba a decir algo Oye Este es como un robot bueno ¿No? Vale Bien Vamos Ahí Si Le chamusco la vida Chamusco la vida A todos los que pasan por aquí Madre mía Tú Falta uno por aquí Que no sé Está por aquí abajo Creo ¿No? ¿Dónde está? Bueno No sé Yo voy a Para acá Que es por donde tengo que ir O eso creo A ver Vamos a mirar el mapa Buah Es que es por aquí O sea No pone No aparece ni el mapa ¿Sabes? Vale Yo creo que estamos yendo bien Porque estamos siguiendo Como el tubito este Que me taca Tío Oh Mierda Vamos 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 Sí señor Vamos Le quitamos la vida A este Sí señor Le quitamos la vida A este Madre mía Cómo me ha salvado ahí Vamos a ir a por el grande Porque me renta En realidad Matarme a estos bichos Vamos Sí señor Cuidado Cuidado Que hay muchísimos bichos De estos pequeñajos ¿Eh? Vamos 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 Tengo que cargar Tengo que cargar Vale 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 Los pequeñitos están muertos todos Bien 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 A ver el cable Vale El cable es que no puede ser Vamos 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 Madre mía ¿Eh? Cómo está el capítulo Cómo está este sitio Infestado De enemigos Vale Para allá Hay más malos ahí enfrente Así que sacamos el arma Vale Por aquí vamos bien A ver Vamos 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 Que estos son facilitos Hombre Vale La torreta va con nosotros Quítate Drag Vale Vale La torreta va con nosotros ¿Eh? Chicos Va con nosotros Eso es muy bueno ¿Eh? A ver si hace algo también Porque tampoco se ha matado Ningún A este Que solo estaba este Pero bueno Por lo menos Nos cubre un poquito El paso Nos cubre en plan Por si viene gente O lo que sea ¿Sabes? Vale Hay alguien Vale Hay un fantasma De estos Asquerosos Madre mía Vamos para allá A ver Que tenemos que activar La segunda torre Que es la de investigación Que la anterior Era de desarrollo Me parece Vale Cuidado ¿Eh? Chicos La torreta está activada Detecto No sé que ha dicho Tío Cuidado 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 Que me está Pillando Los bichos Estos Asquerosos Madre mía Que bugazo Tú Vale Vamos 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 Hostias Me gustaría activar La torreta Tío Porque creo Que se puede activar Cuidado 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 Vamos 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 Perfecta Cora Ayudándome Lo ha hecho Genial ¿Es esto? ¿Puede ser? ¿La torreta? ¿Dónde está la? Uh Cuidado Cuidado Uff Tú necesito Ayuda Ya Chaval Vale Vale Bien 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 He conseguido Ayuda He conseguido Ayuda Bien Si señor Cuidado Que está El krogan El krogan Este fuerte Me está Disparando Alguien Por ahí Tío Vamos A ver No me deja Hacerlo ¿Por qué? Vale Ahora sí Ahora sí Le quemo Vivo Le quemo Vivo Vamos 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 Todos los poderes Aquí ya A saco Vamos 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 Ahora sí Vamos 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 Sí señor Sí señor Queda un pibe ahí Queda un tío Un enemigo Por ahí Antes vamos A hacer una cosa Vamos a ver A ver Dónde está Lo de la torreta Es Esto de aquí Tío Me cago en la leche Vale Ya está Y lo activo Cuando se termina ¿Sabes? Es que soy muy listo Vale Vamos a coger Todo lo que podamos Vale Antes voy a coger Armas Y salud Perfecto Y nos vamos A la consola A ver Que nos depara La torre De investigación Que me imagino Que será más o menos Igual que la anterior Torre Más o menos A ver Me está diciendo Que tengo que explorar Algo Vale Vamos a la consola Relictica Relicta Perdón Relictica Digo A ver ¿Qué es lo que pasó? Translator Pattern 1-3 Liability 56.2% Genetic template Transmitted For testing ¿Están haciendo experimentos Nada? ¿Qué dices? Los angaras son Pro ¿De los angaras que te mostran Encaras son El origen Acordo ¿Qué dices? ¿Qué de los angaras? El origen Es todavía Las mismas personas Así El murido No solo Enhorabuja Terraformación Es capaz de crear la vida. ¿Pero por qué hacer algo así? No puedo decir nada sobre el último propósito de Remnant. Hicieron la vida. ¿Qué si el Archon pudiera usar Meridian para destruir la vida? Eh... Meridian no debería ser un arma. No debería serlo. Madre mía, la que se puede llegar a liar si los Keds se hacen con el control de esta zona, eh. Si, ¿y cómo voy a hacer los controles? Suena algo aquí, por favor, no. ¿Listo? No sé por qué no nos ataca. Vale, vamos ahí, sí señor. Tenemos que irnos para allá, digo yo, ¿no? Vale, tenemos que darnos prisa, eh. Vale, vamos a coger munición, que nos va a venir genial. Y vamos, hay que darse prisa, eh. Hay que darse mucha prisa. Sé que no va a cambiar nada de lo del juego, pero... Cuando pasan estas cosas siempre me intento dar muchísima prisa. Mierda, tío. Lo he lanzado justo cuando estaba... ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Todos allí, todos allí. Me están disparando por la espalda, tío. Menos mal que hemos activado las torretas, ¿sabes? Porque algo harán, imagino. No jodas. Vale, bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Vamos! ¡Joder, sí! ¿Me he quedado sin munición, en serio? Vale, bien. Me encanta este ataque porque puedo hacer que suba por... A sitios que no podría subir, o tendría que dar rodeos súper grandes para subir, ¿sabes? Vale, nos vamos. ¡Vámonos! No sé por qué he bajado, porque no tenía que bajar. Pero bueno, subo otra vez con el death pack. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que los que no se pueden hacer con... Vale, me cago en la leche, para allá. ¡Vamos! ¡Vamos, corre, Ryder! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos! Madre mía, madre mía, la que se está... Todos los kids que vienen por aquí, chaval. ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Bam! ¡Cuidado! 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 Vale, bien. Está muerto. ¡Uh! Cuidado, cuidado. Un destructor, chaval. Vamos a cargar y me voy a poner otra vez esto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Estamos súper mal colocados, eh. ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que le matamos! ¡Vamos, sí señor! Hay muchísimos malos aquí, eh. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí señor! Trabajo en equipo siempre, chicos. ¿Qué tal está? ¡Vamos! ¡Sí señor! Falta otro, creo. ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Bien, bien! Estaba a subir para coger municin ya, eh. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí señor! Quedan dos, quedan dos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hay que cargar, hay que cargar. Vale, se lo queda un embalsador. No, queda algo más por ahí y no sé qué es. Vale, queda otro embalsador. ¡No, otro de esos! ¡Me voy, me voy! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Madre mía, chaval! ¡Hay que correr! ¡Vamoooos! ¡Corre Raider! ¡Nos vamos para arriba, chavales! ¡Con el pozo! ¡Uf! ¡Madre mía, qué tensión, eh! A ver... Vale, tenemos que salir de aquí. Pues es lo que parece. Vale, salimos. Vale, estamos donde antes parece. Vamos a coger munición. ¡Vamos a coger munición! Cuidado, digo, me caigo por hacer esto, ¿sabes? Vale, ya estamos por fin, chicos. Por fin hemos llegado antes que los Kett, eh. Hemos llegado antes que los Kett, eh. Eso es bueno, eso es muy bueno en teoría. A priori, ¿vale? Lo digo a priori. Esto es lo que me salió la otra vez, también. Translator. Connexión perdida. Enginio Meridian no encontrado. ¿Sam, ¿hay damage aquí? ¿Puedo restaurar sistemas como lo hicimos antes? Lo siento, Pathfinder. Los sistemas están intactos. Pero están buscando un componente que no parece existir. ¿Qué significa que no parece existir? Un momento, Pathfinder. Tengo algo que encontré. Final Administrator log. El arma de la opción puede causar riesgo de peligro. Todos nuestros armas, nuestros equipos, no podrán protegerse nos. Protegerse mi objetivo. Finalizó la marcha, al final del Jardin. Tengo un plan de la manta. Tengo que desengarba Meridian de la Manta. La Manta, que permanece aquí para apoderar fuego. El Meridian, la composición de todos los trabajos del Jardín. Lo poden de todo el Jardín. Nada más vale. Te lo enviaré. Quiero llamar. podemos volver. Un día. Cumpliéndete el proceso de la Mejora. Siguiente. Oh, 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 cuidado, eh, los kit, los kit, los kit Sí, totalmente de acuerdo, Drac Vámonos, vámonos Get ready, we're getting out of here Sam, find me another exit, away from the Ket There is no other exit, Pathfinder However, the Remnant City is not without defenses And this is its central command Remnant defenses, of course Use them against the Ket Sam, now! Sam, now! Yeah, we see you Oh, yes, sir Son demasiados Yo creo Si, 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 si Lo hemos tirado Vale, acaba con la espada del arconte ¿Qué es esa de la espada, tío? Son de los fuertes, eh Oh, cuidado, mierda, mierda, mierda Me he equivocado, le he vuelto a dar al Mierda, tío, no Vale, chicos, si veis que estoy parado No pasa absolutamente nada, ¿vale? Vale, ya está, ya está, ya está Vale, vale Es que le he vuelto a dar al maldito botón de home, tío De... Vamos Ahí, sí, señor Vamos, 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 vamos Sí, señor Vamos Me tiran a la granada No me voy a servir de nada Porque ya estoy fuera Vale Todo está por este, todo está por este ¿Qué me está disparando, tío? No lo veo Vamos Tengo que buscar el que está aquí Ahí está Vamos, tengo que matar a este primero Para dejar solo al hombre este Vale, bien, 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 bien Y vamos a meternos esto Vamos Vamos Sí, señor, sí, señor Vamos, le matamos, le matamos, le matamos ¿Dónde está? ¿Qué han venido más? Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Necesito munición Necesito munición y había por aquí, creo Madre mía, madre mía Que está aquí el malo este Vamos No, tío, se ha vuelto a ir Vamos, vamos, vamos Este está muerto Otro menos Vamos, vamos, vamos Uy, la bestia Vamos, vamos, vamos Vamos Hay que matar, hay que matarla ¡No! Vamos, vamos, vamos Hay que matar a la bestia esta de mierda ¡Vamos! ¡Le queda nada, le queda nada! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Tengo que volver a ponerme la mierda esta de los escudos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Le queda poco, le queda poco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Dracay está con el colpetazo que le ha metido ¡Joder! ¡Me voy a grabirlo, joder! ¡Me voy a grabirlo, joder! ¡Vamos, un saludo! ¿De vez, Meridian está desaparecido? Pero, ¿no deberías entender el punto de donde se fue? El contacto con el Skurge va a alterar el camino original de Meridian Aquí va a durar años para determinar su localización correcta Te va a ver algo aquí Debemos meditarlo Esto va a tomar trabajo Y va a tomar a todos Madre mía chicos Madre mía que capitulo de acción Osea Aquí no ha habido conversación pero para nada Son 40 minutos de capitulo En lo que llevamos prácticamente 38 han sido de acción Joder Que tensión Madre mía Bueno a ver que hacen Porque van a hacer una reunión ahora supongo para hablarlo O va a hablar con Tan A lo mejor Lo estoy gracias Bien 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 Gracias Gracias Bien Bien por fin Por Joder Madre mía Vale Tenemos que hablar con Subi para saber Donde está Meridian Porque parece que sabe como encontrarla Pero chicos Eso va a ser En el siguiente capitulo Porque de verdad Buah Que emocionante ha sido este capitulo Osea es que me he venido super arriba Por dios Pues nada chicos Espero que os haya encantado tanto como me ha gustado hasta a mi Como me ha gustado a mi Si es así Manita arriba darle a like Porque ayudáis muchísimo Compartidlo con todos vuestros amigos Dejadme un comentario Diciéndome lo que os doy la gana Y nos vemos En el siguiente Capítulo Adios